Revista Transportes y Turismo A meses de que se diera a conocer que Kenworth del Este asumiría la representación de la marca en la región sureste y peninsular del país, la distribuidora avanza con paso firme en la adopción de este nuevo territorio. Con el objetivo de conjuntar toda la experiencia y prestigio que tanto Kenworth del Este como Kenworth del Sur han cosechado a lo largo de su trayectoria y homologar el servicio en las dos entidades en las que tendrán presencia, apostaron por el nacimiento de Grupo Cray. Cray significa crisis en griego antiguo, mientras que en esperanto quiere decir crear. Sin duda, dos palabras que se identifican con la historia de estas distribuidoras que han hecho gala de capacidad de adaptación, procesos bien definidos, creatividad, visión y liderazgo. A la fecha Kenworth del Este ya abrió una concesionaria en Villahermosa. Estas instalaciones cuentan con área de servicio, venta de unidades y refacciones. Tan solo en la capital tabasqueña, la concesionaria ya cuenta con un almacén de partes de 500 metros cuadrados que asciende a más de 600 mil dólares. El plan de cara a los próximos años es abrir sucursales completas en Coatzacoalcos, Tuxtla Gutiérrez y Mérida. Además de estas locaciones, Kenworth del Este tiene previsto abrir otros puntos de atención en más ciudades de la región, los cuales, al ser más pequeños, dependerán de las sucursales principales. De acuerdo con el plan establecido, Grupo Cray concretará en 2023 la adopción total de su nueva zona de influencia y aunque el reto es grande, Kenworth del Este está lista para dar este paso y conquistar con éxito el sureste y área peninsular de México. Conoce más de nuestra edición impresa y visita www.tit.com.mx